¿Quieres hacer un bacalao guisado y fácil de hacer? Ok, aquí te enseño. Tengo una libra de bacalao, lo herví por 20 minutos, le saqué toda la sal y así lo dejé. Aquí tengo ya estas papas hervidas por 5 minutos. Vamos a un sartén, vamos a sofreír un poco de pimiento verde y cebolla. Aquí le añadí una cucharada de sofrito, una cucharadita de ajo y una cucharada de pasta de tomate. Y un poco de caldo de camarón, una cucharadita de orégano, también le añadí hojuelas de pimienta. Aquí le añadí un poco de aceitunas, ahora vamos a añadir el bacalao. Ahora le voy a añadir el resto de la taza del caldo de camarón, un sobrecito de sazón con culantro y le añadimos las papas. Aquí también le añadí pimientos morrones, cilantro al gusto y por último le añadí pimienta negra. Ahora a comer.